Él fue el gran amor de mi vida y que en los momentos más difíciles estuve ahí para él. Carisa de León, la todavía esposa de Javier Ortiz, se defiende. Ella no se está dejando. A través de una entrevista Carisa de León asegura que Javier fue el amor de su vida. Pero entonces, ¿por qué se quisieron divorciar? ¿Por qué anteriormente en entrevistas ella misma había dicho que Javier la quería separar de su hijo? Fue a través de una entrevista que Carisa explicó no entender por qué Javier tomó esa decisión. Al igual de que dice que Javier no tenía problemas económicos con el programa Suelta la Sopa, Carisa mencionó que ella no cree que Javier haya tomado esa decisión. Además de que asegura Javier era muy cuidadoso con sus gastos, por lo que es difícil creer que en realidad él tuviera problemas económicos. Así como él lo mencionó en una entrevista pasada. En este programa Carisa de León mencionó No, la verdad no. No, me cuesta muchísimo trabajo. ¿Lo notaste triste, deprimido? Lo vi muy delgado, lo vi muy muy delgado. Se ha hablado que él estaba completamente mal económicamente, que no tenía dinero ni para comer ni nada. O sea, ¿tú lo viste en esas condiciones? Es algo que me cuesta muchísimo trabajo creer. Porque Javier era exageradamente meticuloso. Él no era una persona que se gasta hasta lo último, que tiene tres pesos. No, él muy medido siempre. Carisa dice que Javier era muy ahorrador, pero que no tenía ni idea de que él estaba vendiendo cubrebocas, guantes y gel antibacterial. A pesar de que esa entrevista salió en todos los medios. De igual manera le quisieron preguntar si Javier estaba al corriente del pago de la pensión alimenticia. A lo que Carisa respondió. No teníamos un pago de pensión como tal. Pero a lo mejor pagaba la escuela. Porque él pagaba la escuela y como te digo, él lo iba a ver todo el tiempo. Entonces como hasta que la pandemia ya no permitió como esa convivencia tan frecuente. Tal vez. Como lo hemos visto hasta este momento, muchas personas han culpado directamente a Carisa de que Javier Ortiz tomara esa triste decisión. Medios de comunicación también aseguran que ella es la principal culpable, la principal sospechosa. Y cuando le preguntaron a ella qué era lo que opinaba, esto fue lo que respondió. No, pues no sé qué decir. Cada quien busca su explicación. Pero espero que con el tiempo puedan entender que él fue el gran amor de mi vida. Y que en los momentos más difíciles, estuve ahí para él. Carisa también platica que está segura que muchas cosas se le juntaron a Javier. Además de que platica qué fue lo que pasó con él. Después del percance que tuvo el motocicleta hace unos cuantos años. Estas aclaraciones de Carisa se contraponen completamente con unos mensajes que se filtraron en donde Javier Ortiz y un amigo platicaban acerca de la difícil situación que estaba viviendo el cantante con su esposa. En la cual claramente podemos ver que Javier mencionaba que Carisa no lo dejaba ver a su hijo. Además en el audio que también se filtró en donde se escucha la voz de Javier. Él afirmaba que ella era una mujer muy mala. ¿Acaso Carisa está diciendo todo esto simplemente para defenderse y tener una mejor imagen con los medios de comunicación? ¿Acaso le estarán criticando y haciendo malos comentarios tan seguido que ella se tiene que inventar toda esta historia para dejarse parada en una mejor situación? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de las nuevas declaraciones de Carisa de León? ¿Crees que en serio esté diciendo todo esto con honestidad? ¿O simplemente son puras palabrerías? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.